bienvenidas sean todos aquí el videito de cómo llegar a los ángeles chicas venemos por la calle los ángeles como ahí está el letrerito arriba los van a dar una vuelta a la derecha en la calle washington guíense por la esquina y venden animalitos es el único lugar donde venden pajaritos y todo como vieron en el vídeo está un poco adelantado chicas pero miren ellos tienen letreros de su tienda si bien nice si bien nice en todos lados y como van a ver allí en ese callejón donde acercó la ahí está la otra flecha y el letrerito ellos cierran los domingos aquí ya estoy en persona ahí estaba ahorita en el carro y voy caminando por el callejón para entrar a la tiendita estos son los callejones de los ángeles en el centro de los ángeles en la tiendita que me encanta a mí visitar esta es la tiendita a la que yo les menciono ahí está la entrada así entramos y yo hice un vídeo en vivo chicas y ahora vamos a comenzar con mis compras aquí están mis manitas como pueden ver mis uñas están como si nada chicas están intactas recuerden que no las limé y sólo apliqué el gel de la tiendita que me encanta que les he recomendado esa se me cayó la decoración porque recuerden que cuando la aplicamos encima de gel no se adhieren igual que como cuando están este recién limadas pero no pasa nada chicas este de todas maneras yo no quería que me duraran mucho recuerdan que lo comenté pero estoy haciendo la prueba y las voy a dejar estos son los acrílicos que yo agarré de la tiendita me encantaron me encantaron los colores ahorita se los voy a mostrar voy a hacer la muestra las manitas de mi niña por ahí este estos colores están muy de moda ahorita para el tiempo de frío son colores este serios vamos a decirles agarré este pincel es un coliski número 8 a mí me da tanta pena que ustedes me preguntan dónde conseguir un pincel por eso lo agarré lo voy a calar y se los voy a recomendar ahorita mismo lo vamos a usar voy a ponerlo en el monómero me encantó es un coliski como les dije número 8 así que me encantó cómo está hecho el pincel y lo voy a tratar ahorita voy a aplicar un poco de monómero voy a agarrar mi monómero y voy a este empezar a calar los acrílicos y este en esta con este pincelito para ver qué tal me trabaja y lo vamos a poner a remojar en lo que abro mis acrílicos así que voy abriendo mis acrílicos y lo dejo remojando y ahorita vamos a ver qué tal le doy una aplastadita para que suelte todas las burbujas y se ablande porque pues está nuevo y ahora sí comienzo mi aplicación miren qué bien agarró la perla me encantó la consistencia del acrílico el color rojo está hermoso chicas hermoso este acrílico rojo me encantó aquí donde yo estoy trabajando ahorita este en el cuartito en donde estoy en mi casa está muy muy frío por eso siento un poco raro el monómero pero no pasa nada chicas este se va a ir ablandando más mi pincel y me voy a ir acoplando más a él como pueden ver la verdad trabaja muy bonito así que de ahora en adelante voy a empezar a usar este pincel para que cuando me pregunten por mi pincel pueda decirles ya dónde comprarlo aquí voy a calar el acrílico verde también me encantó es un verde seco muy bonito ahí lo agarré también en la tiendita me preguntaban que si yo recomendaba estos acrílicos chicas yo los uso en la mayoría de mis vídeos yo los uso por eso cuando me preguntan siempre les digo pasen a la cajita de información porque ahí está el número de teléfono de la tienda donde los pueden conseguir no tienen marca ella los hace y pues la verdad yo estoy bien fascinada con ellos muchas chicas de méxico me comentan que no los pueden adquirir porque no hacen envíos a méxico chicas pero ustedes allá tienen muchísimas marcas muy económicas también muy buenas que ustedes pueden adquirir y no tienen necesidad de añorar las cosas de acá porque honestamente ustedes también lo tienen todo allá muy muy bueno y muy económico este mi hermana hace años fue a guadalajara de vacaciones y me trajo muchas cosas de una marca muy conocida que se llama la marca organic y muy económicas así que pues echen el vistazo por allá chicas busquen en su localidad hay cosas muy buenas allá y pues realmente las muchachas de acá de eeuu pueden ordenar la tiendita hace envíos a todos estados unidos puerto rico canadá y europa las chicas de españa pueden echarles una llamada y ordenar este solamente pues ya saben pagar el envío pero son son acrílicos y son productos muy económicos y muy buenos la verdad yo los utilizo y me funciona este este es un acrílico capuchino con unos destellos color oro hermoso pero este me enamoré de este acrílico rosita yo creo que va a ser el que más voy a usar últimamente porque está bellísimo es un color rosa viejo como un rosa palo con unos destellos hermosos brilla muy muy bonito y miren la consistencia del acrílico está muy buena así que se los recomiendo chicas voy a decirle a ella que haga como unas colecciones para que tenga la venta y que así pueda nombrarlas por algún nombre y que me las dé para que yo se las anuncie a ustedes y espero esa esa idea nos funcione este es este para que ustedes ordenen más fácil este es un acrílico azul agua me encantó me encantó como un azul verde le traía tantas ganas a este acrílico hasta que se me hizo este color me fascinó el color ahí por ahí después en un futuro mirarán algún diseñito este con él el pincel está trabajando muy bien chicas yo uso el monómero ya saben como les he comentado en otros vídeos de fantasineo pero no me he atrevido a cambiarlo porque me acomode con él por mi problema de las migrañas y de las alergias así que no me he atrevido a cambiarlo por eso lo sigo utilizando como vieron el pincel está muy bien ella me dio un limpiador de brochas de su marca lo vamos a probar lo voy a abrir lo voy a poner a remojar ese pincel y todos mis demás pinceles de una vez aprovechando el líquido ahí derramo un poquito este pero no pasa nada ahorita lo voy a limpiar y pongo a remojar mi pincel junto con todos mis demás pinceles y ya les platicaré qué tal este y aquí están los acrílicos y como este se miran en persona no les aplique gel nomás se ven así en mate por eso yo cuando hago la técnica rusa en mate me encanta porque así ya nada más los aplico y así quedan como lo están mirando ahorita en la pantalla y pues si quisiera que brillaran sólo les aplico gel ese cafecito me encantó también me encantó me encantaron los acrílicos y también me traje unos geles de la tiendita que si pudieron mirar mi vídeo en vivo de esa tiendita me encantaron me encantaron los colores y el gel yo no lo había calado desde que lo calé estoy enamorada de él como lo he mencionado yo solamente me traje cuatro colores y los vamos a calar este es un rosita neón me fascinó este rosita como pueden ver a la primera capa queda uniforme y muy bonito lo voy a curar en mi lamparita mágica esa lamparita ya saben que me la compré en la tienda del de walmart como por 12 dólares me dicen muchas que no la encuentran chicas este desenvueltas después se acaban muy rápido pero en cuanto vuelvan a llegar ustedes ya están listas para agarrarse la suya este es el número 42 un rojo precioso que me traje también de la tiendita ahora para las fechas de navidad como me han pedido rojo y pues ya se me había terminado y así que me agarré otro como ven con una sola capa queda perfecto me agarré otro color rosa porque a mí el color rosa me encanta y este es un rosa diferente como más este es como más fuerte el otro es como más parvy no sé cómo explicarlo pero este rosa es diferente al primero que mostré pero también me encantó me encantó y este color oro my god estoy enamorada de este color oro es un glitter color oro un gel en glitter miren nada más qué hermoso queda a la primera a la primera pasada lo meto a lámpara y les voy a poner su top gel esa es la manita de mi niña de metiche quiero comentarles que de la tiendita me traje este mate top coat mate este ya me dijo que hiciera todo el proceso de gel con su color y su top coat y al final ya que saque de lámpara que ya esté seco yo aplicará este top coat mate y que quedaba mate y dije no no creo pues lo hice vamos a hacerlo juntas para que miren ustedes conmigo el resultado final y aquí voy a aplicar en estas uñitas que metí a lámpara voy a aplicar mi top coat gel de final pues aquí están los cuatro colores ya con su gel de final y al rojo que está arriba de la lamparita le aplique el top coat mate para que miremos qué tal nos va a quedar este seca al aire libre chicas este no seca en lámpara pero ya hice todo el procedimiento así que solamente le aplique el top coat encima de todo el proceso todo el procedimiento y este lo voy a dejar secar al aire libre mientras les voy a enseñar un regalito que les mandó mi hermosa amiga de la tiendita de los ángeles o aquí se me olvidaba que les muestro el acetona les muestro que también compré una acetona y este una cajita de tips también que agarre de la tiendita porque me encantan se me acaban bien rápido me agarre una cajita y este y aquí está el regalo que ella les mandó a ustedes les mandó esta cajita de gel con un kit con tres colores son tres colores la base el top coat del final y el deshidratador para cuando ustedes liman sus uñas el anivelador del ph este son tres colores yo los escogí escogí ese rojo esa es la base y el top coat del final pero los colores es ese rojo el glitter que igualito al que yo les mostré color oro y este número 5 que es un color nude muy bonito un color piel no los quise abrir porque yo quiero que les lleguen nuevos a ustedes y el anivelador del ph para que ustedes usen y hagan su su tratamiento de gel en su casa ese va a ser el regalito del sorteo de navidad junto con una lámpara que les voy a mostrar al final las reglas del sorteo chicas son muy fáciles solamente tienen que darle like a este vídeo estar suscritas a mi canal lo voy a revisar compartir este vídeo y otro de mis vídeos viejitos pues que les que sean no sé que a ustedes les haya gustado lo tienen que compartir para ganarse este kit de gel y la lámpara la lámpara es jubi de 36 watts secado en dos minutos esta lámpara tiene un valor de 36 dólares y este está buenísima junto con este kit de geles así que suerte a todas para participar que es que ganen este las que participen suerte suerte aquí está el top coat mate miren qué hermoso queda ya se secó como pueden ver y quedó mate a terciopelado hermoso hermoso así que pues las que pueden ordenarse su este kit que pueden ordenarse perdón en la tiendita ahí está el dato del gel mate para que se lo apliquen y se lo agarren también a mí me encantó cómo quedó esta es la lamparita que estaré regalando en el sorteo de navidad este sorteo va a durar dos semanas solamente para que participen necesitan dejar un comentario debajo de este vídeo solamente así estarán participando voy a sacar a la ganadora de los comentarios y este solo un comentario por persona por favor porque si ponen dos comentarios se les estará eliminando a los dos comentarios estarán eliminando y solamente van a participar las que dejen un solo comentario comparten mi vídeo y les de compartir este vídeo y otro vídeo y darle like y estar suscritas a mi canal muchísimas gracias por estar aquí feliz navidad este es mi regalo y de la tiendita de los ángeles para ustedes por estas fechas tan hermosas que es la navidad les deseo de corazón de corazón que se lo gane alguien que lo necesite suscríbete suerte participa adiós